La, 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 la. Quiero tenerte de ir despacio Y apruebes en mi Y el corazón se cree muy bien Si tú quieras ir a mí Yo estoy en la uva y siento los vientos de muerte Yo sé que piensas en mí Que me rotas Preguntando ni como ni con di air Y se me llaman las McDonald's Ya voy al rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Conmigo bailando sin avioneta Y ando sin maleta Apliando fotos con cana Si te tengo loco Porque ya no quiero drama Quiero ir a la cama Quiero ir a la gana Quiero que esta noche me has de visitar En el fondo poner tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mi Mi corazón se te mueve Es lo que quería decir Sabiendo para mí Mi corazón no personal No hay nada que explicar Yo sé que estás en mi Mi corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Yo estoy en la vez y en la noventa y nueve Mi corazón se te mueve Adiós Mi corazón se te mueve Adiós Quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mi Adiós 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 Adiós